¡Suscríbete al canal! 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 por favor si tienen buenas ya espérate 1, 2, 1 sube jajaja ya se como hacer la cita jajaja 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 me dolió mi dedo ay ay mi dedo ahí se quedo ay se quedo ya ya tanto dedo ok reto cumplido cumplido pero yo gané primero jajaja jajaja a ver a ver vamos a vamos a activir nuestro nombre se me anotó aquí y yo acabar ok ya empezamos ya hasta para allá hasta para allá ay estaba pensando un 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 con los dientes con los dientes ni con los dientes Ay la madre ya lo iba a abrir Nos vamos a racimar los cintas Sí, y me van a quedar chingados Ahora sí Abre la batalla Ya la pudimos abrir Como ahora La tapa sí Me toca a mí Mira Ya es el último Mandar un whatsapp Mandar un whatsapp Pero yo no tengo whatsapp Pero con una frase larga Pues sí Así que chiste tiene, vas a enviar un hola Espérate, déjale Pongo la contraseña ¿Sabes cuál es tu contraseña? Contraseña No es cierto A ver, ¿a quién le mandamos un whatsapp? A ver ¿Ya? A mí Entonces Ok, vamos a enviar un whatsapp ¡Vamos! ¡Quebung! ¡gate grande! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya, pasito a pasito, suave, 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 suave. Ya, pasito a pasito, suave, suave, suave. Ya, pasito a pasito, suave, 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 suave. Ya, pasito a pasito, suave, 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 suave. Ya, pasito a pasito, suave.